¿Qué noticias tenemos ahora, Titi? ¿Ahorita en la mañana, Titi Man? Sí. Ahorita la noticia que hay ahorita, Titi Man, que tenemos la división de los mares Titi Man presentes ahorita aquí, miren. Sí. De los del mar, ¿cómo de donde se juntan los dos mares? El Pacífico y el Atlántico. Así es, Titi Man. Sí. Les vamos a mostrar las maravillas que Dios nos ha dejado en el mundo entero, señores. Exactamente, Titi. Ahorita lo van a ver, lo van a poder presenciar. Ajá, ahorita como pueden ver. Miren, qué poder de Dios. Ahí está la división de los mares. Miren, Titi. No se puede decir que no existe nuestro Señor, miren. Qué grandes las maravillas de Dios, Titi. No, olvídese. Miren, qué chulo. Ahí está la división. Para todos los que creen en el Dios Todopoderoso, ahí está, miren. El mar negro y el mar... El mar pacífico y el mar Atlántico. Ahí lo tenemos, paisanos. Eso es lo que hay por el día de hoy. Sí. Tengan ustedes muy buenos días y que... Qué grande el poder de Dios, miren, Titi. Así es. Bendecidos, prosperados en victoria. Andamos, hombre, miren. Así mero, Titi. Estamos vivos y coleando aquí para seguir adelante. Un saludo ahí a todos los paisanos, Titi. Claro, mero. Aquí vamos a agarrar el lomo nosotros también a trabajar porque si no trabajamos no nos llega a nada, paisanos. Así es. Así mero. Así es. Y vamos a seguir mostrándoles cosas muy bonitas que se vienen por más adelante. Sí, acá va la división, mire, Titi. Y si ustedes dicen que ahí ustedes pueden opinar, comentar, compartir para que les digamos mostrándolas, para que a nosotros nos den ganas de seguir grabando y que ustedes... Sí, mire, y ahí hay otra nube más arriba de las que están ahí, mire, se mira con más brillante, mire. Ajá. No, hombre, que Dios es Dios y a Él nadie le gana. Pues no, ¿y quién le ganará a Dios? Él es de todo lo que existe y lo visible y lo invisible. De todo, de todo, de todo. De todo el mundo, Titi, de todo. Así es. No, el mundo es de todo lo que existe. Ah, no, hombre, sí. Esto que hay, amigo, qué bonito, mire. Qué bonito, mire. Ahí está, mire. Eso es todo, mis youtuberos, mis seguidores. Denle like, suscríbanse. Apoyen a estos tigres del norte que andan aquí perdidos. Tíos. Ajá. Ahí la llevamos. Titi, ¿qué le parece, Titi? Ajá, mire, me parece maravilloso esta cosa, amigo. Sí, va. Ah, sí. Pero no camine más para acá, Titi, que ya va a meter al teléfono ya. Ah, pues, le dejo lo que quiero para que la gente le salga ahí. Sí. No camine, Titi. No camine, Titi. ¿Qué piensas ustedes de lo que se llama? Nada, que Dios es Dios y las cosas que le hace todas son perfectas. Ah, sí, me parece. Ajá. ¿Y por qué es lo que se llama? Ay, Dios, el hecho de levantarse uno todos los días es un gran milagro de Dios ya. Ajá, y ahí le damos ahí ese FF San Luis ahí para que todos los países no se quieran ver el video, que se vayan a YouTube y compartan. Sí. Y les tenemos otra para que se echen otro vistazo ahí, ¿ve? Ajá. Y que pasen un galitilla, ¿va? Así es, Titi, man. Vaya, pues. Aquí nosotros los vamos a descargar para que sigan viendo ahí. Sí, sigan viendo ahí. Suscríbanse ahí al canal. Como Football Dylan y Nelson 502, ahí apóyanos ahí. Un like. El dedo no se le va a joder. Ahí está.